El regalo, acá en la calle se compran como bien, entonces tú ya digas... Doña Miriam, buen día. ¿Cuál es la mata para ganar los espíritus de esta COF? Espíritus quieren acá los tiempos. De todos, barrilos de la COF. Ella es Doña Miriam, es el modelo de resistencia. Resiste aunque ella cree que no resiste, pero sí resiste. Lleva muchas horas necesitando, ¿habías que no venía por acá? Ah, sí, es verdad, no venía. Yo me vine a preguntar a un muchacho. ¿Sí? Estaba por algo más. Estaba por otro lado, pero no lo habíamos abandonado. Mire, hoy estamos con estos visitantes. Sí, señor, mi Dios le paga y yo le agradezco mucho. Un aplauso para la resistente. Chao, Doña Miriam, chao. Que venda mucho.